y ya de hoy veremos una aplicación en gabinete realizada aquí en taller tenemos aquí lo que es un conductor tenemos una entrada monofásica de 110 el cual estamos revisando que no tenga sobrevoltaje o voltaje bajo a través de un monitor de voltaje este lo tengo conectado a 110 no me va a rebasar un voltaje de 125 entonces yo aquí tengo mi conexión la cual la voy a traer aquí en lo que es mi auto transformador tengo mi botonera de arranque y paro y va a regresar a lo que es mi transformador principal la forma de trabajo de este gabinete es a través de su botonera de arranque una vez que se hace el check de voltaje yo lo enciendo me marca mi led de encendido entonces yo tengo dos indicadores tengo el indicador de entrada de 110 y mi indicador de salida de 220 entonces lo que yo requiero es tener un voltaje de 220 fijo a través de este transformador por lo que yo muevo lo que es mi perilla para tener un voltaje de 110 y a mi salida 220 por ejemplo aquí tengo un poco más arriba entonces yo puedo bajar yo realizo mi ajuste al voltaje necesario y de ahí puedo conectar mi máquina desde mi transformador